La pregunta es si cuando volvemos a elegir, elegís a alguien que al menos en la personalidad se le parezca. Exactamente, no solamente en la personalidad, sino en aspectos físicos, culturales. Lo que dice esta teoría que vamos a hablar del dating de Yagú, es como que uno dice ¿Cómo puede ser que caigas con la misma personalidad de pareja? Y a veces uno termina buscando inconscientemente este tipo de personalidades y tiene mucho que ver con patrones que algunos son de nuestra infancia, de nuestra personalidad también, porque habla mucho de nuestra personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo si tenemos un apego ansioso, eso también genera que busquemos a personas que nos hagan demostrar nuestras propias debilidades en cuanto a la personalidad. Y así hay un montón de ejemplos para dar. Pero a veces uno se pregunta ¿Cómo puedo hacer para detectar esto? Muchas veces nos damos cuenta, pero es como un círculo vicioso y lo llaman los psicólogos de esta manera, como que es un apego vicioso justamente. Es buscar a la misma personalidad o la misma persona en diferentes parejas. Y uno dice ¿Cómo salgo de eso? Bueno, lo importante es detectarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces encontramos parejas evitativas. Por ejemplo, ay, empiezo a salir y no sé por qué me dejan. Hay una frase que es muy común. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Siempre me terminan engañando. Siempre me parece que uno es que va repitiendo ese patrón. Es que es esto lo que está pasando. Claro. Repite el patrón de parejas. Claro. Y lo que dicen algunos expertos en psicología es que esto se debe mucho a la formación psicológica que desde pequeños tenemos acerca de patrones de pareja. Es decir, que muchas veces, por ejemplo, podemos ver que nuestros padres sufrieron algún tipo de estas características y vamos a buscar patrones similares a ya sea nuestro padre o a nuestra madre en relación a esa situación. Por ejemplo, uno dice, tuvo un padre violento y busca una pareja violenta. Es como que repite el patrón, ¿sí? Entonces, está buenísimo poder detectar esto y salir de ese círculo vicioso que llaman los psicólogos para que los... Es bueno poder identificarlos. Claro. Por eso es importante. Cuando ya vemos que nos pasa muy seguido una misma situación es porque hay algo que está ahí. Hay un patrón que habría que modificar. Y es lo que dicen acerca de este círculo vicioso muchos psicólogos que dicen los apegos pueden crear obstáculos para lograr conexiones sanas, relaciones sanas y seguras en cuanto a esto de las relaciones románticas. Y algo que me pareció sumamente llamativo que seguramente a ustedes también les ha pasado cuando han tenido alguna cita. Apenas uno tiene la primer cita se da cuenta si es el mismo patrón. Que repite. Sí. Porque a veces nos damos cuenta a este, no sé, vamos a poner un ejemplo de un hombre que sea mujeriego. Sí, porque a mí me gusta mucho salir, porque me gusta tener relaciones abiertas. Y a lo mejor acabas de salir de una relación de esas características. Entonces, ahí tenés que hacer el click y decir, no, por acá no es... Si no es lo que estás buscando, salí de ahí, maravilla. Exactamente. Lo que dicen los psicólogos, para terminar, es que tienen esa contradicción que a veces no quieren tener el mismo prototipo de persona, pero como no sanan ese patrón que tienen, vuelven a caer en ese círculo vicioso. Esto a la gente le va a encantar para los mensajes, Sofi. Sí, seguro. Se me ocurre que nos pueden contar con qué tipo de personalidades suelen conectar de alguna manera. Ay, siempre me enamoro de una persona de estas características. Claro, es vago. Siempre... Bueno, pero puede ser... Bueno, puede ser... Alérgico a la pala. Claro, a la escoba. Yo conozco varios, ¿eh? Yo por el contrario, a mí siempre me atrae la gente laburadora. ¿Vos sos... pero has cambiado mucho, Clarita? No, la verdad que no he tenido tantos. Como para establecer, digo... O sea, novio, novio, he tenido así como uno solo, quizás salientes, festejantes, algunos que otros. Claro, pero todos son medio... A mí me gusta la gente laburadora. Muy bien. Bueno, uno busca los patrones similares a los cuales, con los que uno se identifica, igual que en cuanto a la personalidad y el aspecto físico. Por ejemplo, no sé, siempre trata uno de buscar a alguien que sea parecido a uno, en algún aspecto, ¿sí? Eso es lo que también dicen los psicólogos. Pero bueno, hay mucho, las parejas hoy en día... Esto lo haces de manera inconsciente, ¿verdad? Inconsciente. Totalmente. Ah, sí, es que lo bueno es poder detectar... No es que vas haciendo un casting y vas tachando ahí los requisitos incluyentes. Lo bueno es poder detectarlo para no caer... Si pasa, pasa. ...para no pisar o tropezar muchas veces con la misma piedra. Bueno.